Muy buenas familias, en esta ocasión os traigo cómo plantar semillas de tomate con éxito. En este vídeo podréis ver que voy a plantar tomate corazón de buey, que es una semilla un poco tardía, pero se puede plantar, estamos a principios de mayo y se puede seguir plantando para una plantación tardía. Ya veremos cómo hacer un invernadero en un futuro. Para esto necesitaremos una bandeja, por ejemplo puede ser esta, un poco de tierra enriquecida, yo utilizo tierra enriquecida, no pongo humus ni nada porque no lo dispongo de ello, y un punzón para hacerle unos agujeros en la bandeja. Un poco de agua para regar y como veis, nos disponemos a echar de la tierra. Aquí no hay una carga de tierra. Abastamos no mucho, no plastamos mucho, aplastamos un poquito, seguimos echando un poco de tierra, y humedecemos un poco, y echamos un poquito de tierra. Y ahora vamos a amanecer un poquito. Ahora cogemos las semillas y ahora veréis cómo las voy plantando. Bueno, y nos ponemos ya nuestras semillas en la mano, y ahora vais a ver cómo ponerlo de forma correcta para luego poder sacarlo bien, y que no se os junte, y que no tengáis que clarear ni matar a ninguna planta. Y bueno, como podéis observar, la vais poniendo así con una separación de unos, le vamos a ponerle que dos centímetros, para luego cogerle un poquito de tierra al trasplantarlo, utilizamos estas bandejas que nos vienen muy bien, por ejemplo las bandejas de carne, las bandejas de fruta, cualquier tipo de bandejas, también se pueden utilizar otro tipo de bandejas que podemos hacer nosotros mismos, con botellas, que ya os mostraremos más adelante. Pero bueno, la forma correcta es ir poniendo esto, y vamos poniendo las semillas. Siempre es mejor así, porque si echamos a voleo, pues creáis o no, pues vamos matando plantas, ¿no? Y la cosa es no estar comprando y comprando otra vez semillas, sino que todos los años vayamos cogiendo nuestras propias semillas para no depender de nadie. Y en esta ocasión, como no tenía semillas de tomate, corazón de buey, pues la verdad que había muchas ganas de cogerlo, tenía muchas ganas de cogerlo. Y bueno, es ir poniéndolo una a una, no os pasa nada si se os caen, porque se pueden coger. Y repartiéndolas bien. Aquí vamos a ver algunas, la voy a poner en bebida. Y repartiéndolas bien. Entonces ahora, las que nos han sobrado, voy a ponerlas en su sobrecito, porque las semillas, si las tenéis y las mantenéis en oscuridad, y las mantenéis sin humedad, pues os pueden durar toda la vida. Así que, las semillas que han sobrado, al sobrecito. Bueno, y ya solo nos queda, por eso, echar un poco de tierra por encima, que yo ya la he echado, la he dispuesto a echar, y regar con abundancia. Yo lo que suelo hacer para marcarlos, cojo un raturador, en este caso el blanco, y lo me cojo, estomate, corazón, de huevo. Dejarlo, y nada, dejarlo al sol, y a la sonda como os he dicho, y regándolo, que no le falta humedad. Y en el siguiente vídeo veréis como va creciendo, y como trasplantarlos a una maceta, que luego trasplantaremos al huerto. Pues nada, otro gran vídeo para vosotros, espero que os haya gustado, y ya nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos.